No se engañen, esto va de rock duro. Es el concierto que la banda española Mago de Oz ha ofrecido en Bolivia en La Paz, patria chica de su cantante José Andrea. Unos 8.000 entregados a los decibelios han gozado con lo mejor del repertorio del grupo que ha necesitado bombonas de oxígeno para combatir el mal de altura. Sin embargo eso no ha mermado una energía muy contagiosa. El concierto era parte de una gira con la que José Andrea se despide del grupo que en enero empezará a buscar un nuevo cantante para seguir dando caña.